Tengo aquí la oportunidad de saludar, además de un amigo que tengo la oportunidad de conocer desde hace ya bastante tiempo, bueno pues a un destacado empresario, pero hoy también funcionario. Tengo a Óscar Atí, él es director general Pro Guerrero y también subdirector general de ProTour. Óscar, qué gusto saludarte. Marco, encantado de estar aquí, con el gusto de verte y sobre todo de poder saludar a tu gran auditorio. Y como siempre, también vecinos, ¿no? Porque también tienes aquí tus empresas muy cerquita. Qué gusto saludarte, Óscar. Es que es importante platicar contigo de estos proyectos que se han venido desarrollando, que van siendo evidentes y que al parecer vienen más. El caso del rollo, Óscar. El caso del rollo, bueno, antes el sí, sí, ahora es el rollo. Todo esto, Marco, quiero hacer un pequeñito preámbulo. Bueno, pues es gracias definitivamente a la apertura que en este sentido de facilitación a la inversión, esta administración encabezada por el licenciado Ángel Aguirre dio, es el encargo que de alguna forma tengo y como subdirector general en ProTour, pues de mi director Sergio Olvera, para estar promoviendo estas cosas, de quien he recibido gran, gran apoyo. El primero, pues, como sabes, el rollo llegó ya desde el 16 de diciembre del año pasado, empezaron a operar, subieron su marca en Semana Santa ya y dio un compromiso por 5 millones de inversiones en este año, pues ya van en 20, ya tienen la zona infantil completamente terminada, quedó preciosa, llega ya el segundo juego que inauguran ahora en diciembre, que ya lo están anunciando, es el Octopus, un tobocán muy grande, muy bonito. Van a ser un club de playa también sobre el frente de playa que tienen y ya van en 20 millones de pesos de inversión. Va a ser un cambio en su totalidad, ¿verdad? Total, va a quedar total. Ya le hace falta, ¿no? Ya era justo, es un ícono, quisiera el malentendido que por lo que se ha dado, que si el CICI se vendió, no, sigue siendo un ícono nuestro de los acapulqueños, del Estado Guerrero, propiedad del gobierno del Estado, específicamente de ProTour, es uno de los inmuebles de ProTour y es nuestro, de los acapulqueños. Sigue siendo. Está rentado a un líder en parques acuáticos como es el rollo, lo cual nos da un orgullo de que se hayan fijado nosotros y que hayan venido, los hayamos logrado atraer. Aquí están, con gran empuje, hay que visitar el rollo, está quedando muy bonito, ya llevan gran parte del piso totalmente cambiado. ¿Cuándo? ¿Será ya, digamos, que completamente renovado? Yo creo que completamente... Incluso la fachada, porque también la fachada se dé... Sí, completamente... Yo creo que va a estar en dos años completamente renovado. Yo creo que ahorita van un poquito más del 25%. Ah, muy bien. Porque no han cerrado, no quisimos que se cerrara. Claro. Siguen trabajando sobre lo mismo, entonces era una partecita haciendo la otra y ahí van. Está quedando muy bonito, yo les invito a todos a que vayan, a que visiten este ícono que es nuestro. Sigue siendo nuestro. Exactamente. Y visita, para todos los visitantes, los turistas, también visita obligatoria, ¿no? Obligada, ir al antesicio y hoy el rollo, ¿no? Hoy el rollo, y sobre todo que están trayendo un nuevo mercado, porque como el rollo tiene un gran mercado en el Distrito Federal y en Bajío, Querétaro, etcétera, etcétera, están haciendo mucha promoción con ese tipo de mercado para que también, aparte de visitar el rollo en Morelos, visiten el rollo de Acapulco. Una gran experiencia, años, años de El Rollo, con su base allá en Tlaquiltenango, Morelos, si no me equivoco. Tlaquiltenango, un gran espacio, vamos, es el Disneylandia acuático, ¿no? Y hoy lo tenemos aquí. Hoy está aquí, y además, nada más será este Sisi, o es decir, estas instalaciones. En estas instalaciones por ahora sí. Bien, bueno, entonces los delfines van a seguir. Los delfines van a seguir hasta que nos permitan los ecologistas. Sí, bueno, pero siguen ahorita, sí, ¿verdad? Sí, ahí están. Ojalá, digo, finalmente es un espectáculo muy atractivo que en cualquier parte del mundo, en destino de playas, siempre hay delfines. Ahí están. Esta es una muy buena noticia, ¿vienen más buenas noticias? ¿Me hablás de una línea aérea? Bueno, la línea aérea que ya está volando, te lo había informado antes, TAR, Transportes Aéreos Regionales, que su base es en la ciudad de Querétaro. Ya están volando Querétaro-Acapulco, Querétaro-Iztapa. Sí. Ya está recién inaugurado el vuelo Toluca-Acapulco directo. Sí. Y viene un Guadalajara-Acapulco también directo. Ah, muy bien. Este, esto nos está arrojando una derrama económica de aproximadamente 500, 550 millones de pesos al año, que nos puede sonar poco, pero es una línea nueva y un mercado con el que no contábamos, que era el Bajío, que tenían que venir en coche. Y el avión, pues, está facilitando que nos visite ese mercado. Esta es buena noticia, ¿eh? Maravillosa, sí. Sí hace falta, por supuesto, traer gente que también, es una buena zona, ¿eh? En el Bajío hay recursos. Sí, como no, hay mucha lana, claro. Sí, 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 y optan por irse a las playas más cercanas, pero algunos vienen hasta Acapulco. Pero qué bueno que ya tienen esta línea directa. Viene gente desde San Luis, Potosí, por ejemplo, viajan una hora, hora y media a Querétaro, dejan su coche estacionado, su avioncito y para Acapulco. Sí, ¿no? Desde San Luis hay muy buena economía, en Guanajuato, Zacatecas, ¿no? Sí, todo el Bajío, bueno, se caracteriza porque hay una economía muy pujante, ¿no? Son estados de mucha industria. ¿A partir de cuándo está? El Toluca-Acapulco ya está, apenas se empezó a volar, creo que hace un mes, está siendo muy exitoso ese viaje porque está saliendo de Toluca a las 5.35, 5.35 de la tarde y regresa a México a las 6.30 de la tarde el domingo, o sea, que la gente puede ir a trabajarse, sus cosas, su avioncito en la tarde para Acapulco y se resta el domingo. Está muy padre. Yo creo que es una buena oportunidad. La cuestión está en seguir ofreciendo buenos servicios, ¿no? Claro. Aumentando la conectividad de nuestros destinos. Así es, pues te felicito, yo creo que es una buena noticia. Y vienen más buenas noticias, yo creo que todo esto viene y esperemos que venga a enriquecer la nueva y buena imagen de Acapulco para el próximo tanguis turístico, ¿no? Exacto, en el 2015. Hay una buena noticia también de un nuevo hotel en la zona de Diamante. Sí, llega el hotel Fiesta Americana Gran Diamante de Acapulco. Se presenta el proyecto al señor gobernador y a su gabinete este próximo viernes a las 12 del día. Se va a llevar a cabo el evento en la playa donde se va a construir el hotel. Teníamos, como tú sabes, Marco, pues no sé cuánto tiempo que no llegaba un hotel de este nivel, porque aparte es la marca de lujo de Fiesta Americana. Llegan con una inversión aproximadamente de 1.200 millones de pesos. Van a ocasionar cerca de 700 trabajos, empleos directos y cerca de 2.500 indirectos ya operando el hotel, ya estando en operación. Vienen 460 módulos que le llaman ellos, 68 módulos. Son 333 de tiempo de hoteleros y el resto son de time sharing, tiempo compartido o algo así, con villas muy interesantes. Hace tiempo no teníamos un hotel de esta magnitud. Nos sentimos muy orgullosos de haber podido atraer esta inversión a Acapulco y estamos gestionando un hotel también de su marca One para Chilpancingo. Sí. Es un grupo, Grupo Posadas que ya tiene, como tú sabes, ya tiene un hotel aquí, pues atendiendo a los marcos con mucha humildad, con muchas ganas, con mucha facilitación de parte obviamente del gobernador del estado y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la propia Secretaría de Turismo, que ha dado mucho apoyo gracias a la vinculación que han tenido ahora con ProTour para poder atraer estas inversiones. Pues te felicito. Yo creo que son muy buenas noticias. Repito, más allá de tener una nueva imagen y cara que hay que hacerlo para el próximo tenis turístico, que es la oportunidad, ¿no? Lo mejor está por venir. Así es. Pues el beneficio para la economía del puerto y para la economía de la entidad. Pero también hay proyectos interesantes para un municipio vecino. Así es. Que yo creo que esto, pues también suma, porque Guerreiro es muy noble, ¿no? En sus bellezas naturales. Somos muy ricos en esa parte. Hay mucho que presumir. ¿En San Marcos también hay algún proyecto? Es San Marcos. Este, San Marcos, pues yo creo que, bueno, no creo, te aseguro que tenemos dos de los más grandes inversionistas inmobiliarios en el país, como son Grupo Cuestro, encabezado por el señor Eduardo Sánchez Navarro, y Grupo Borneo, que está, Borneo, que está encabezado por el señor Rafael Posada. Por ejemplo, la dimensión de él es, han construido y tienen desarrollos inmobiliarios ahorita construyéndose hoy, muy importantes en todo el país. Ellos tienen cerca de dos mil hectáreas ya compradas en San Marcos, con importantes proyectos para detonarlos ya. Hace unos días se hizo algún, este, un importante, una muy importante y valiosa reunión con el señor Gobernador, en la cual ya le están informando que ya quieren ellos empezar a detonar. Se están dando ahorita algunas reuniones o cuestiones con la SST para empezar a desarrollar la carretera de San Marcos, que será una carretera muy valiosa, que sin duda va a detonar ya este municipio hermano, este municipio vecino, que dará un impulso desde luego al turismo y a una opción nueva de turismo maravillosa para nuestro estado de Guerrero. Unas vistas impresionantes también, se come muy rico. Riquísimo, hermano. Playas maravillosas. Así es. En fin, te felicito. Oscar, me gustaría que nos visitaras más frecuentemente, porque ya se acumulan las notas. Yo he puesto, yo he puesto. ¿Sí te esperamos? Claro que sí, con mucho gusto. Te esperamos nuevamente para que nos digas cómo va el avance nuevamente del hotel, creo que este fin de semana se presenta, ¿no? Este próximo viernes a las 12 del día se hace la presentación del proyecto. Y ahí quiere transmitir al rollo, ahora que ya esté acabado, cuando tú nos digas. Cuando tú me digas, encantado. Sí, me presume, lo hacemos por radio y televisión. Va a ser muy bonito que se vea ahí físicamente estos cambios que te estoy mencionando ahorita. No, ya de una vez lo aterrizamos. Va a ser padrísimo. Oscar, esta es tu casa, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bienvenido, gracias, Oscar, a ti aquí en Grupo Fórmula. Por cierto, me han dicho, me han sugerido algunos, oye, invítalo al espacio de Viva Voz. Queremos oír más de Oscar a ti como ser humano, más allá de su carrera artística, empresarial, hoy como funcionario. Bueno, pues, ¿quiere saber más de ti, Oscar? Así es que pronto. Solo si se puede cantar. No, es que de hecho vas a cantar. Ok. Bienvenido, Oscar a ti estará próximamente en Viva Voz con nosotros. Así es que le invitamos a que usted esté pendiente. Oscar a ti es director general de Pro Guerrero y también subdirector general de Pro Tour. Vamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!